Yo no soy periodista, carajo pero si yo puedo decir la verdad la voy a decir donde tenga que decirla y asumo mi responsabilidad, ellos quisieron montar su show hoy estaban, mira, los compañeros, para que te vean la moral de una, de una, mira, el FA es allá en Puerto Cabello porque uno de los fallecidos es de allá de Puerto Cabello, un compañero de los policías y ahí estaban hoy en el entierro rindiendo el honor, es la moral de ese cuerpo en alto y saben que su compañero cayó, ahora, ¿cómo es que hubo dos muertos pues del lado de los policías? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? Ellos asesinaron primero a nuestra gente y no solo los asesinaron, sino que les disparaban a los que quedaron en el suelo porque nosotros, ¿dónde está la ojita que me iban a dar por aquí para que yo iba a rayar? Ya va, ya va, ya, me parece que todas dicen con el mazo Vamos a ver si yo puedo, si yo puedo dibujar aquí Yo no soy muy bueno con esto, pero es así Ponte Aquí estaba la casa Y aquí arriba tenía otro nivel Y para arriba, esto es cerro Vamos a ver si se ve aquí esto Si yo en mi dibujo de primer grado Aplazado Y esto lleva una carretera por aquí La casita está aquí Vamos a pensar que esto es la casa Esto que está aquí Ya, ya, ya Ya va Ya va Ya va Voy, 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 voy Me parece que lo puedo dibujar Era una colinita así Ya, ya Esto es una carretera Por donde se le entra la casa Una carretera Y aquí abajo Los muchachos comenzaban a llegar Ellos veían la casa muy cerca Y desde arriba Les lanzaban las granadas Las granadas caían y rodaban Esto es una bajada Las granadas bajaban Por aquí arriba Ellos no podían salir Porque era el cerro Y aquí estaban los otros organismos Cubriendo el cerro Entonces ellos tenían que apuntar Era para este lado Estos que estaban aquí Llevaron candela Los compañeros del FAE Fuego Ahí los mataron Y ahí los ajusticiaron Después estaban heridos Y aquí En esta esquina Es donde Le disparan a ¿Cómo se llama? A Hecker Con los vehículos de la guardia Le lanzaron granadas Y cuando él se baja Lo asesina Díaz Pimentel Esa es la verdad Ay, ¿qué esperabas tú Después que asesinas a un compañero Que tú mismo mandaste a buscar? ¿Qué esperas tú? Porque ahí adentro Para que ustedes sepan Ahí adentro había contradicciones Ahí adentro Porque Mire Estos muchachos son tan valientes Los que estaban ahí Que ellos fueron Y se acercaron a la casa Con las manos arriba Para hablar Con estos Estos Terroristas Fueron Así Bueno Yo no estoy autorizado A mostrar eso Pero hay varios videos Donde ellos van Con las manos así En alto A decirles Que se rindan Eso va a salir Algún día Y fueron allá Y se le acercaron Porque él no quería salir El jefe del grupo terrorista No quería salir Y se acerca uno de ellos Que salga Que yo Quiero hablar con él Y salió el tipo No, yo quiero Yo quiero que venga aquí La prensa internacional Y no sé qué Un show Querían montar Por eso Y de ahí comenzaron Las presiones ¿Ves? De si eres un show cero Si te rindes Este no sé qué cosa Tienes que dejarte matar Optó por la posición La decisión más fácil Y era caerse a plomo Y se acabó la película Y no hay historia Porque no asumió La responsabilidad Y se entregó Ah Yo les voy a decir Hay varios Que están Detenidos ¿Cómo se llegó? Claro Usted sabe que siempre Hay debilidades Un eslabón Un eslabón Y ahorita hay telefonía Y el que se la da Es vivo Siempre hay uno Más vivo que él Siempre hay uno Más vivo que él Y hay delaciones Y gente que tiene Información Yo vi unos tipos raros Ah, hay unos tipos raros Usted los vio Ajá ¿Dónde? Aquí está el día No, y están comprando comida Y entra un carro Y sale Así fueron ellos Y si ellos Ellos se podían matar A los que llegaron Primero los matan Y se van ¿Y cuál sería el papel De las fuerzas policiales De Venezuela? Unos bolsas ¿Nos aplaudiría la derecha? Estarían burlándose Nosotros no nos vamos a burlar De sus muertos No Defiendan ustedes De sus muertos Nosotros no nos vamos a burlar Pero nosotros vamos a proteger A los nuestros Claro que sí Son ustedes Que se burlaron Cuando se murió Chávez Todavía hacen fiestas Se burlaron Cuando Cuando Mataron a Robert O no se burlaron O no se burlaron Hicieron fiesta O sea Cuando mataron a Otaiza Ustedes asesinaron a Otaiza O no se burlaron Patricia Cuando Asesinaron a A A A Danilo Sabes algo de eso Patricia No te hagas la loca Tú sabes Tú sabes eso Porque es en culto De la muerte Es mi concepto A lo mejor yo estoy equivocado Pero para mí la muerte No es revolucionaria Es contra revolucionaria Porque corta la oportunidad De la vida Que es lo más revolucionario Que hay Y como nosotros La vamos a hacer culto ¿Cuánta gente nuestra No murió? Conocidos Amigos Hermanos Nos mataron Y alguna vez Ellos rindieron cuenta Nunca Nosotros no vamos a hacer Lo que hace la derecha No No lo vamos a hacer Pero estamos obligados A defender la revolución Y una de las primeras obligaciones Quizás voy a hacer Un Un Algo malo Citando Un A un personaje La primera obligación Que tiene un gobierno Es no dejarse tumbar Sea 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 del color que sea No dejarse tumbar No 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 Nos vamos a dejar tumbar No 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 nos Alegramos Por lo que ocurrió Nos da mucha tristeza Nos da mucha tristeza Ojalá No hubiese ocurrido Ojalá ¿A quién le interesaba En verdad Capturar lo vivo? El gobierno Eso no tiene ningún sentido Que el gobierno Quería asesinarlo Porque a nosotros Nos interesaba Tenerlo vivo Para que hablara Para que dijera Para que asumiera Su responsabilidad Esa era la cuarta Vale Que mataban al adversario Nosotros Nosotros lo queríamos vivo Para que rindiera cuentas Ante la justicia Desafortunadamente Ellos no quisieron Que fuese así Gracias 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 Gracias